San Hipólito y San Ponciano San Ponciano fue el Papa número 18 de la Iglesia Católica entre el año 230 al 235. Ponciano es el primer obispo de Roma en la historia de la Iglesia que no permaneció en la silla de San Pedro hasta su fallecimiento, ya que renunció el 28 de septiembre del 235, fecha que además constituye la primera renuncia de la historia papal totalmente confirmada por documentos históricos. Procedió a confirmar la condena que Demetrio de Alejandría lanzó sobre los textos de orígenes sobre la resurrección y ordenó el canto de los santos en las iglesias en la recitación del confiter antes de morir y del uso del saludo el señor esté con ustedes. Al igual que sus antecesores, se enfrentó al antipapa Hipólito, que mantuvo el sisma que había iniciado al negarse a reconocer a Ponciano como obispo legítimo. Ponciano formaba parte de los amigos del emperador Alejandro Severo y a su destitución y muerte, la consiguiente subida al trono del imperio de Maximino el Trasio, que reactivó las persecuciones contra los cristianos. Provocó que tanto Ponciano como Hipólito fueran deportados a las minas de sal de Cerdeña, donde lograron reconciliar sus posturas poniendo fin al primer sisma que había sufrido la iglesia al renunciar ambos a favor de Antero. Poco después de la renuncia, Ponciano e Hipólito fueron martirizados al ser azotados hasta la muerte, tras lo cual sus cuerpos fueron trasladados a Roma, donde fueron inhumanos en las catacumbas de San Calixto. San Hipólito fue un escritor de la iglesia cristiana primitiva. Al parecer, fue elegido como el primer antipapa en el 207, pero murió reconciliado con la iglesia el 235 como un mártir, por lo que ahora es honrado como un santo. Santos Hipólito y Ponciano, intercedan por nosotros. Amén. ¡Gracias!